Estamos hablando de una carta que quema, que parte en dos al Vaticano, o sea, te acusa de masón y de anticristo directamente. Bueno, es que es el anticristo, claramente. Yo tengo otra cosa, lo único que tengo que decir, porque no me meto en todas estas otras disquisiciones teológicas, pero hay una cosa muy clara. Este miserable de papa permitió a los socialcomunistas de este país el profanar una basílica católica para sacar los restos del general Franco. Profanar una basílica católica. Y les hubiera permitido y les permitirá volar la cruz si es menester. Este tío es un canalla y un miserable, porque Franco salvó a la iglesia católica de su destrucción por el Frente Popular. En el territorio que quedó a cargo del Frente Popular, la iglesia católica prácticamente fue exterminada. Once mil curas, frailes y monjas fueron asesinados. Y iglesias destrozadas, bienes robados, etc. Y luego después, durante toda su vida, favoreció extraordinariamente a la iglesia católica. Por lo tanto, este tío es un miserable canalla que ha permitido a unos socialcomunistas profanar una tumba y profanar una basílica católica. Y a toda la conferencia episcopal española que como corderitos han seguido en esta historia. Por lo tanto, que es un miserable y un anticristo, no me cabe... Vamos, hace tiempo ya que lo sabemos mucha gente. Usted es de la opinión del obispo Viganó.